Los agentes del grupo Terna intervinieron a un sujeto que tenía en su poder 139 envoltorios de la droga llamada Crack. Esta detención se produjo en el cruce de la avenida Isabela Católica y el Quirón Huascarán. Al notar la presencia policial, este sujeto intentó huir, pero finalmente fue detenido. Al parecer se dedicaría a la micro comercialización de droga. ¿Y quiénes también?